Es verdad que es otro placer de la vida esto, de caminar y respirar. Al aire libre, ahora que vienen los días lindos. Cuando hacemos ejercicio nos gusta comer algo fresco y liviano. Está bueno cuidarse, pero también comer rico. Hoy vamos a hacer unas ricas ensaladas. Y también una mayonesa que nos van a servir para las ensaladas y para otras cosas. Voy a armar una de mis ensaladas preferidas con espinaca, un poquito de champiñones, palta y almendras. Si pueden tostarlas van a quedar mucho más crocantes. Otra ensalada riquísima es con reposo, zanahoria, manzanas verdes, apio y rabanitos. Para la mayonesa mezclamos el jugo de un limón con una cucharada de mostaza, un poco de sal, dos huevos y comenzamos a batir al máximo. Luego debemos verter lentamente el aceite. Primero 250 centímetros de girasol y luego 250 centímetros de oliva. Seguimos batiendo hasta que tenga una consistencia para untar. Sil, qué buena te quedó la mayonesa. Un manjar. Un manjar. Para comerla así y ahora con los toquecitos que le vamos a dar. Esta ensalada de espinaca, ¿sabes qué? La voy a condimentar. Mirá cómo quedó. Qué buena. Delicia. Un toque de miel. Ese toque dulzón está bueno. Acheto balsámico. También se puede aligerar la mayonesa con un poco de champán, vino espumante. Así obtener una emulsión deliciosa para nuestras ensaladas. Esta mayonesa y salsa de soja, una salsa para aderezar carnes. Esto es un manjar. Ya te voy a mostrar. Con una botella de vino espumante y una rama de romero, cocina tu bondiola cinco horas a fuego mínimo. Y luego vas a lograr una textura ideal para deshilacharla y armar un manjar. Hacer que se impregne toda la carne y así estos sándwiches son inolvidables. Yo voy a probar esto. Recomendable, ¿verdad? Que toque y le da la mayonesa. Menos mal que hicimos caminata. Un poco de ejercicio. Nos merecemos esta comida. Muy bueno. ¡Gracias!